¿Alguien lo sabe? ¡Yo! 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 ¡Pregúntame! ¡Pregúntame! ¡Hola a todos! Hace unos días creé una página de Ask y la verdad no pensé que fueran tantas preguntas, pero bueno, esto lo hago para los que quieren conocerme un poquito mejor y para resolver algunas inquietudes que algunas personas tienen y personalmente me parecen algo raras. Escogí las más relevantes porque como saben Ask tiene un sistema aleatorio para generar preguntas, entonces mejor me decidí guiar por la ortografía y cosas así. Así que pues bueno, nada, empecemos. No va a estar en ningún orden específico, así que si no sale la tuya aquí, pues bueno, mejor suerte para el próximo. ¿Qué día fue maldecido el mundo con tu nacimiento? Bueno, es chistosa la pregunta. El mundo llegó a ser maldecido con mi nacimiento desde un primero de febrero, de un año que no voy a decir, pero es antes del 2000, así que... Bueno, la gente realmente cuando me pregunta la edad se queda con la duda porque me miran y yo soy come años. Dicen que no, tiene 18, no, tiene 17, no, 19, no, no, no. Entonces mejor lo dejo en la edad más o menos 18, 19 para poder mostrar documento de identidad cuando lo pidan, así que... Consolas o PC y por qué? Bueno, esto es muy discutido, demasiado discutido, casi que igual que discutir sobre política o religión. Yo realmente estoy de acuerdo con la opinión de Dallas, no sé si conozco su canal, abajo les debo el video para que vayan y lo vean porque es más bien largo, entonces es mejor que lo vean de él. Y además pues en PC tenemos wow, eso realmente para mí es un punto a favor. ¿Qué estás escuchando ahora? Bueno, ahora estoy escuchando el ruido del micrófono que hace antes de limpiar el audio. No, mentira. He estado escuchando una canción al momento de grabar esto, de Blacklisted Me, que no sé si pronto alguien está interesado en saber cuáles, lo voy a dejar en la descripción también. ¿Eres gordo? No. ¿Haces algún deporte? Bueno. Ahora, no. Llevo como cuatro meses sin entrenar, yo practicaba artes marciales mixtas y parkour, sin mencionar lo de los e-sports obviamente. Pero no, como me mudé de casa y tuve problemas para volver a entrenar, tuve que dejarlo, pero sí pienso volver a retomarlo después. ¿Cuál fue el último viaje que hiciste? Bueno, fui a Bogotá hace, no sé, como un mes, más o menos. ¿Uno? ¿Dos meses? Y pues como viaje por tierra, es un viaje de ocho horas y, bueno, eso fue lo último que hice y no quiero volver a viajar por tierra, creo que sí voy a sacrificarme y pagar el avión, que realmente creo que es hasta más económico. Sin mencionar de que dicen, dicen, no sé, no estoy seguro de que en avión llegas en media hora, así que... ¿Cuál es tu actor favorito? Bueno, realmente no puedo decir uno, porque realmente tengo tres. Antes era cuatro, pero ya murió en Robin Williams, murió en el 2014, así que... Bueno, es una lástima realmente, pero bueno, que en paz descanse. Mis actores actuales, favoritos, siempre ha sido Nicolas Cage, por ejemplo. También ha sido Adam Sandler y Jim Carrey. ¿A qué tienes miedo? No sé, supongo que a tener miedo. Realmente no es que tenga algún temor. Bueno, no. ¡No! Realmente creo que sí. Tengo miedo, tal vez, a tener miedo. Bueno. Signo del Zodíaco. Mi teclado no sirve el espacio. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ya entiendo. Bueno, mi signo del Zodíaco es Acuario. Oche, creo que te vi en la calle. ¿Me enseñas a jugar? Tenías una camiseta de la Horda. Eso suena algo... Mórbido y perturbador. Y acusador. Si pudieras ser del otro sexo por un día, ¿qué harías? No sé, tal vez tratar de orinar de pie. Ja, ja. Eso es algo que hasta donde tengo entendido toda mujer quiere tratar y lograr hacerlo al menos de una vez. A ver. Siguiente es. ¿Qué es lo que te cae muy mal en ciertas personas y qué es lo que más te gusta? Bueno. No me gustan muchas cosas. Eso sí. Pero algo que sí me fastidie es que, por ejemplo, alguien se quiera creer superior o mejor a los demás. Y quiera pisotear a todo el mundo. Por algún otro motivo. Eso realmente me fastidia mucho. ¿Sabes leer? No. Próxima. ¿Hace cuánto empezaste en YouTube? Bueno. Yo en YouTube mi canal lo creí como en el 2009. Que solamente lo utilizaba para comentar videos y pues darle me gusta y listas de reproducción y bla bla bla. Pero después pude conseguir un clon. Pues un PC clon. Que lo pude armar en el 2012 creo. Y pues solo estaba utilizándolo para jugar. Después de eso, pues, dije, no, pues, esto es mucho para solamente jugar. Y empecé a, empecé a, pues, a crear videos y me empezó a gustar. Realmente aquí, pues, saben que lo hago. O sea, hago los videos porque me gusta hacerlo. Y, pues, porque hay gente que le gusta lo que yo hago, obviamente. Eh, no, no más, pues. Antes yo no sabía tampoco de que podía hacer mi canal. Porque, si tú vas al principio de mis videos vas a ver que hay un revoltijo. Hay música. Hay, hay videos con Locuendo. Hay, hay un video hasta de cómo conseguir las 100 vidas en Super Mario. Bueno, hay unas cosas así, así que... ¿Qué le pedirías a Shenlong si pudieras invocarlo? Bueno, si hablamos del Shenlong anterior, el que solamente cumplía un deseo, realmente no sé. Hay muchas cosas que quiero. Pero, digamos, el, el nuevo Shenlong de ahora, del que sale en la película de la resurrección de Freezer. Que puede cumplirte dos deseos. Eh, yo le pediría tres deseos más. Y si me dice que no se puede, pues, entonces deseo que se pueda. Y listo. Y así voy a conseguir deseos infinitos. ¿Por qué pones esa cosa antes de tu intro en todos tus videos? Bueno, eh, supongo que te referirás al intro de Woolies. Bueno, eh, Woolies es mi network, yo es la que me deja monetizar los videos. ¿Juegas al LOL? Eh, no, no me gustó. Realmente... Mmm... No. No, no, no es para mí. O sea, me pareció muy monótono, muy sencillo, no sé. Realmente prefiero... AWO, DOFUS o... StarCraft, eso sí lo jugaría. Hablando de MOBA, StarCraft sí lo podría jugar. Subtitulado por Google No, no, no es para mí. Tienes que estar.... No, no, nunca me acerque. Les sentí a un servicio con el trabajo. No, 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 no. Bueno, realmente lo único que me gusta a mí de League of Legends, yo diría que Jinx, y esta tipo está loca y eso me encanta. ¿Sabías que apareces en Google? Sí, la verdad sí sabía. ¿En dónde estudias y qué estudias? Bueno, por motivos de privacidad y seguridad creo que no es buena idea decir dónde estudio. ¿Y qué estudio? Bueno, en estos momentos estoy haciendo ingeniería de sistemas, pero antes de esto ya había, o sea, ya he hecho otra carrera antes que esta que estoy haciendo, hice un técnico en sistemas y soporte técnico avanzado, más desarrollador de aplicaciones, y también hice un diplomado en desarrollo de aplicaciones para Android. Después de eso pues me gustó el cuento de programación y pues me decidí también por iniciar la ingeniería de sistemas, que de aquí a unos cuatro o cinco años estaré terminando. ¿Piensa el nombre de una canción que te guste mucho? Bueno, una como tal que sea mi favorita no la tengo, me gustan muchas. Puede ser digamos Lexus Amanda, que es de Blacklist Technique, que ya la puse en la descripción. Otra de Motionless in White, que es de las más nuevas, hace como seis meses a partir de hoy, fue que subieron una canción en Break de Cypher, y otra también de Motionless in White, que se llama Underdog, otra, tal vez de Famous Last Words, que se llama The Show Mad Run, todo esto lo puedo dejar aquí en la descripción y si les gusta pues van y la checan. Eres un estúpido imbécil, te creces con tus videos y tampoco dan risa. ¿Por qué mejor no vas y vende está mal? ¿Vende está mal? Mariclu, ok. Eres lo más manco que he conocido y a Nadiel en todo. Ok. ¿Tienes novia? La verdad sí, y juega conmigo también. ¿Qué se siente ser pro? Bueno, la verdad no sé, porque yo realmente nunca me he considerado a mí mismo pro, porque pues eso no se puede. Siempre va a haber alguien mejor que tú en cualquier otra parte. Además, si yo mismo me considerara pro a mí mismo, eso me haría todo lo contrario. Por mejor que juegues, o sea, por más bueno que juegues en cualquier juego, en cualquier cosa, por más bueno que seas en cualquier cosa, siempre en cualquier parte va a haber un millón de personas mejor que tú. Así que pues, no. No, no lo hago entender, no lo hago. Realmente me parece algo bastante estúpido, así que prefiero evitar esas preguntas. Y cuando me dicen, ay, que tú eres pro, lo único que yo mismo puedo considerarme es que yo sé jugar. No más, hasta ahí. Porque bueno, seamos honestos, pro es un diminutivo de profesional, ¿verdad? Y pues un profesional ¿quién es? Es alguien que no se equivoca. Y pues obviamente todos nos equivocamos, al menos jugando a su juego. ¿Es verdad que eres un hacker? Muchos aseguran que ganas haciendo trampa. No, la verdad no. Siempre he detestado a este tipo de personas que... En mi canal tengo muchísimos reportes de gente usando hack y pues los tengo ocultos, los tengo privados para que no se llene el canal así como de esas cosas. Tal vez después los desbloqueé en unos días para que lo vea la gente, pero... No, para nada. Al menos en juegos online nunca lo he usado, porque bueno, todos, 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 no me pueden decir que no. En algún juego offline, digamos por ejemplo Pokémon, en un emulador, pues claro, nosotros hemos querido tener las Master Ball infinitas, etc, etc. Y pues eso lo hemos hecho con algún hack. Pero para juegos online eso sería el colmo. Y bueno, yo aquí pues puedo poner, digamos, una arena en el War Main, en otro servidor, que... Se supone que en cuestión de PvP está muy bien. Porque yo aquí estoy con armadura sañosa, tengo 100 de energía, y pues... O sea, yo estoy mal, mejor dicho, estoy muy mal. Pero bueno, para comprobar esto, pues yo quiso entrar al War Main, que allá están... Tienen un sistema de anti-cheat, o anti-cheat, como le digan. Que pues banea a la persona. ¿Verdad? Entonces si yo lo estuviera usando aquí, me hubieran baneado. Yo aquí estaba con alguien que me vio doleando por ahí. Me reconoció, me dijo que si era el Monster, y bueno. Así que nada, aquí los dejo para comprobar eso. Y seguimos con la siguiente y última pregunta, porque... Faltan muchas. Pero no, esto en un solo video no cabe, esto queda gigante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 ¡Oh! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!